¿Quieres tomar el TOEFL? No te preocupes porque después de ver este vídeo vas a saber todo lo necesario para conseguir un gran puntaje en el TOEFL iBT. También te estaré dando acceso al curso completo del TOEFL más grande de todo el YouTube, el más grande y más visto con más de 500.000 vistas. Entonces quédate hasta el final. Antes de empezar con el curso no te olvides de suscribirte al canal y darle clic a la campana de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros cursos. Igualmente no te olvides de pedir tu ebook gratuito con 100 preguntas del TOEFL. Ve a la descripción y sigue las instrucciones para obtener tu ebook. Antes de comenzar con el curso es importante que sepas esto. Este vídeo está hecho para que lo aproveches de principio a fin. Así que lo mejor es que te sientes, que te concentres totalmente y que no estés saltando de un lugar a otro. Ok, que lo veas de principio a fin y así vas a poder aprovecharlo mejor. Entonces empecemos. Primero que todo vamos a hablar sobre lo más básico, la estructura del TOEFL iBT. La estructura actual, porque ha cambiado recientemente. Esta es la estructura para el año 2024. Perfecto, empecemos a hablar acá sobre la estructura del examen TOEFL. Recuerda que esta es la estructura actual del TOEFL para el 2024. El TOEFL cambió bastante en cuestión de estructura a finales del 2023. Así que ten eso en mente. La duración del examen actual es de dos horas. Es un examen bastante corto y mucho más corto que la versión antigua. Antes del cambio el TOEFL duraba prácticamente tres horas. Era bastante tiempo, pero ahora lo han reducido únicamente a dos horas. Tienes que saber también, por ejemplo, que lo vas a tomar entero en dos horas, en una sola sentada, en una sola sesión. A diferencia, por ejemplo, del IELTS, porque en el IELTS tú tomas tres secciones en una sesión y después la sección de Speaking lo tomas en un momento distinto. Pero en el TOEFL no es así. En el TOEFL tomas todo en dos horas en una sola sesión. En cuanto a las secciones del examen, esto sí es algo que no ha cambiado y es algo muy convencional. Tiene cuatro secciones. La sección de Reading, Listening, Speaking y Writing. Esto es algo bastante convencional con todos los exámenes de suficiencia de inglés. Todos tienen estas cuatro secciones. Entonces ya vas a ver en nuestro curso completo lecciones para cada una de las secciones. En cuanto al puntaje, el puntaje en sí no ha cambiado. Va de 0 a 120. Este es el puntaje histórico del TOEFL desde hace muchos años. Indicando que el 120 es el puntaje perfecto y el 0 es un básicamente que no has ni siquiera tomado el examen. No has respondido nada. Muy poca gente saca por encima de 110, lo cual quiere decir que si sacas un 110 o más tienes un nivel avanzado prácticamente muy parecido al de un nativo. Pero la mayoría de posgrados, esto es importante, pregrados y posgrados te van a aceptar con un 85 o un 90. Ese va a ser el score, el puntaje que te piden. Es fundamental que antes de comenzar con tu preparación para el TOEFL, sepas qué puntaje necesitas. Es totalmente distinto prepararte para un 85 que prepararte para un 110, por ejemplo. Preparaciones totalmente distintas. Entonces, lo que te recomiendo que hagas es llama a la oficina de admisiones de la universidad a la cual quieres ingresar o busca en internet en Google qué puntaje es el recomendado para el programa que quieres. Cada una de las secciones te da hasta 30 puntos. En este ámbito, el aporte que hace cada una de las secciones es parejo. O sea, todas contribuyen igual. Tienen el mismo peso. 25% del puntaje cada una de las cuatro secciones. Puedes tomar el TOEFL IBT de dos maneras. Una de ellas es la manera presencial en donde vas a un testing center, un centro de examinaciones, y tomas el TOEFL en computadora. Ok, esa es la manera más habitual y era la única manera disponible hasta hace tres años antes de la cuarentena. La segunda manera de tomarlo es el Home Edition, que es el TOEFL online en tu casa. Dependiendo de tus gustos, uno va a ser mejor que el otro, pero yo casi siempre les recomiendo a todos mis alumnos que tomen el Home Edition por muchas cosas prácticas que ya vas a estar aprendiendo en tu preparación. Y en cuanto a los resultados, toma seis días darte tus resultados finales. A veces siete días darte el PDF ya con el resultado final. No solamente que veas tu score, sino que darte el reporte del score. Pero esto es un tiempo aproximado. Usualmente va a tomar menos. Va a tomar de cuatro o cinco días. Y en los casos donde hay algo de problemas, va a tomar tal vez un poco más. Pero usualmente son de cinco a seis días. Lo bueno, sin embargo, es que al terminar de tomar el examen, ahí mismo te van a dar los puntajes de la sección del Reading y la sección del Listening. Entonces tú ya vas a tener una idea de qué tan bien te ha ido. Es muy importante que tengas esto en mente. Existen dos grandes exámenes exámenes de suficiencia de inglés. Uno es el TOEFL y el otro es el IELTS. La mayoría de universidades que aceptan el TOEFL también van a aceptar el IELTS. Dependiendo de tus fortalezas y tus debilidades, puede ser que uno sea más fácil que el otro. O sea, a algunos le va a convenir el TOEFL, a otras personas le va a convenir el IELTS. No te preocupes porque también tenemos un curso completo y gratuito del IELTS acá en YouTube. Pero lo más importante es esto. Tenemos un video especialmente hecho para que tú puedas decidir qué examen tomar. Ahí vas a conocer las diferencias entre los exámenes y vas a poder tomar la mejor elección. Muy bien, ahora que conoces la estructura del TOEFL, vamos a hablar sobre la segunda parte, que son las recomendaciones expertas que te voy a dar. Yo tengo más de 10 años de experiencia enseñando alumnos de todo el mundo para el TOEFL, consiguiendo grandes puntajes y he podido enseñarle a más de mil alumnos hasta ese momento. Entonces te voy a dar las recomendaciones más esenciales para que optimices tu preparación. Tip número uno, siempre identifica tu nivel de inglés base. De eso va a depender tu TOEFL. Entonces identifica cuál es tu score, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades al comienzo. ¿Por qué? Porque así vas a poder personalizar tu preparación. Alguna gente está peor, por ejemplo, en listening y mejor en writing y otra gente puede ser que tenga un mejor speaking, por ejemplo. Entonces la preparación óptima es aquella que se enfoca en tus debilidades y no redunda en tus fortalezas. Esto también te va a ayudar bastante a decidir si en verdad te conviene tomar el TOEFL o tal vez te convendría tomar el IELTS. Número dos, practica siempre con límites de tiempo. ¿Ok? El tiempo es fundamental en el examen. Claro, si tú tienes un ejercicio y lo puedes hacer en un tiempo ilimitado, la mayoría de personas van a poder hacerlo. Desde el día número uno de tu preparación tienes que tener los límites de tiempo para cada tipo de pregunta bien claros y practicar estrictamente con ese tiempo. Para el momento que ya estás terminando tu preparación, cuando ya estás avanzado, yo diría a tres cuartos de tu preparación o a dos tercios de tu preparación, más o menos en ese nivel, tú deberías ya bajar el límite de tiempo. Y esto es muy importante, esto hacemos los expertos con nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque si te conviertes más eficiente y cuando en verdad tengas que hacerlo con el tiempo convencional, vas a poder hacerlo mucho mejor. Por ejemplo, si un reading se hace en 18 minutos, tú ponle 16 y mira si lo puedes hacer en 16 minutos. Esto va a compensar la pérdida de eficiencia que vas a tener el día del examen real, porque en el examen real obviamente vas a estar más nervioso o nerviosa que lo habitual. Entonces te va a parecer un poco más complicado. Pero si tú entrenas con límites de tiempo más bajos, entonces vas a estar totalmente preparado o preparada. Recomendación número tres, esta es muy importante para aquellos que se quieren preparar por su cuenta, ¿no? Material. El material. Tienes que buscar material de calidad, material reciente, ¿ok? Comencemos con material reciente. Tienes que saber que el TOEFL en los últimos cinco años ha cambiado dos veces y ha cambiado de una forma drástica. Eso quiere decir que si tú no sabes, si te consigues un libro del 2018, no te va a ayudar porque el TOEFL ha cambiado dos veces. Ha eliminado varios tipos de preguntas, ha puesto nuevos tipos de preguntas. Entonces tienes que esforzarte por conseguir material de enseñanza, material de aprendizaje. Todo material con el que practiques tiene que ser de después de julio del año 23. Eso quiere decir que los últimos siete, ocho meses a lo mucho. Y también necesitas practicar con material de calidad, ¿ok? Yo sé que muchos de ustedes quieren cosas gratis, ¿no? Siempre buscan cosas gratis y está bien, pero lo malo es que si tú no sabes, no conoces, puedes ir a distintas páginas web que van a ofrecer varias preguntas que simplemente no tienen la calidad adecuada, que no son igual que las preguntas de TOEFL. O son muy difíciles o son muy fáciles, pero no te van a ayudar completamente. Mi recomendación es que si tú en verdad valoras tu estudio, suficiente como para pagar un poco y comprarte unos libros oficiales, te compres los libros oficiales, ¿no? En vez de una inversión, como todo, no todo en la vida es gratis. Con los ejercicios oficiales del ETS vas a estar totalmente cubierto. Entonces ten mucho cuidado con el material que encuentras en internet. Sin embargo, acá te vamos a llevar, te estamos dando un ebook gratuito, anda en la descripción para que sepas cómo conseguirlo, con 100 preguntas del TOEFL, preguntas de alta calidad. Entonces ve a la descripción y sigue el link. Y el número cuatro, y esto es algo que me preguntan mucho, ¿no? Los alumnos nuevos, la gente de YouTube, Instagram, TikTok, siempre me preguntan esto. El acento, ¿con qué acento tengo que hablar en el TOEFL? ¿Qué acento voy a escuchar? Evidentemente el TOEFL es americano, entonces el acento predominante va a ser el acento neutro en América de New York, ¿no? Y el acento que casi todos los programas de televisión en inglés de Estados Unidos tienen. Ahora, si tú eres una persona que está en un nivel intermedio o menos en el TOEFL, no te deberías preocupar por el acento, sobre todo al momento de hablar, ¿ok? En el TOEFL no te pueden discriminar por tu acento. En el TOEFL tampoco te van a graduar por tu acento. Si tú hablas inglés bien, ¿no? Va a estar correcto. Siempre y cuando se te pueda entender. Y con esto sobre todo me refiero a la parte del speaking, ¿no? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque mucha gente se concentra en hablar de una forma más gringa, ¿no? En vez de decir mountain, dicen mountain. Ya, está bien. Así es como los gringos lo dicen mountain, en vez de mountain. Pero a nadie le importa, ¿ok? Por eso no te van a dar más puntos necesariamente. Y esto es peligroso, ¿por qué? Porque si tú en verdad no sabes hablar muy bien inglés, te cuesta hablar inglés, tu cerebro le está dando más energía a la pronunciación que en verdad a la gramática, que en verdad a decir las cosas correctamente, ¿no? Entonces ten cuidado con eso. Lo más importante en el TOEFL primero es la gramática y hacer oraciones que tengan sentido y que estén bien construidas. Y después, secundariamente, el acento, ¿ok? Es muy importante que tengas eso en cuenta. Entonces, nuevamente, si eres una persona en nivel intermedio, menor de 90 en el TOEFL, tú deberías primero preocuparte por hablar de una forma clara, coherente, de una forma más o menos rápida y no tanto por el acento. Perfecto. Entonces ahora ya sabes la estructura del TOEFL y también ya sabes las recomendaciones necesarias para optimizar tu preparación. Te has suscrito al canal, le has dado clic a la campana de notificación, nos sigues en Instagram y en TikTok para recibir nuestros últimos cursos y las últimas recomendaciones que tenemos. Y también ya has solicitado tu ebook gratuito con 100 preguntas del TOEFL, ¿ok? Y el link está en la descripción. Ahora nos vamos a la parte más importante, la cual va a ser la estructura y los tipos de preguntas de cada una de las secciones y también te estaré dando acceso en cada una de las secciones para la lección del curso TOEFL más visto de todo YouTube. Comencemos entonces con la sección de Reading, la cual es la primera sección del TOEFL, una sección muy importante. Acá tienes acceso al video de la lección correspondiente de Reading, pero antes de verla sería bueno que veas esta introducción para que sepas cuál es la estructura y cuáles son los tipos de preguntas. Muy bien, entonces hablemos ahora de la sección de Reading. Empecemos con la duración. La duración de la sección de Reading es de 36 minutos. Es bastante corta, ¿ok? Se ha recortado bastante. Y esto sobre todo desde el año pasado porque en el último cambio se redujo en 18 minutos la duración. Antes era 54, ahora es 36, lo cual es muy bueno porque hace que la gente cuando tome su examen se canse menos. Entonces 36 minutos, mucho más directo, mucho más el grano, al punto, ¿no? Y eso es básicamente porque han eliminado uno de los artículos. Ahora solamente tienes dos artículos, dos pasajes y el número de preguntas totales va a ser de 20 preguntas divididos en dos artículos. O sea, 10 preguntas para cada uno de los artículos. En cuanto a los temas que vas a ver en el TOEFL, imagínate que el TOEFL está dirigido por una persona que recién comienza la universidad. Entonces los temas que van a tocar ahí solamente son de un nivel parecido al de los primeros años de un alumno universitario. Lo que encontrarías en un texto académico de los primeros dos años, digamos, de universidad. Ahora, es conocido que el TOEFL tiene una inclinación un poco más científica, más científica que el IELTS, por ejemplo. El IELTS está más abocado a las humanidades, mientras que el TOEFL está más abocado a las ciencias y va a hablar de biología, botánica, negocios, química, geología, usualmente ciencias e historia. En cuanto a los tipos de pregunta, bueno, esto lo vamos a ver en mucha más profundidad en nuestro curso gratuito y completo de la sección de Reading del TOEFL. Puedes ir a verlo, pero antes te digo más o menos cuáles son los tipos de preguntas. Preguntas factual, preguntas de inferencias, de inserting, summary, paraphrasing, purpose y matching. Son preguntas que tienes que dominar y tienes que saber la teoría correcta para responder cada una de ellas si quieres conseguir un buen puntaje en el TOEFL. También te recomiendo que hagas todos los ejercicios de nuestro ebook gratuito de 100 preguntas. Si quieres obtener el ebook, anda en la descripción y sigue las instrucciones. Muy bien, entonces ya has visto la sección de Reading. Si quieres ejercicios para practicar tus habilidades, tienes nuestro ebook gratuito con 100 preguntas del TOEFL. El link está en la descripción. Ahora nos vamos a la segunda sección del TOEFL, la cual es la sección del Listening. Este es el video, la lección completa del Listening y ahora te voy a mostrar una pequeña introducción sobre esta sección. Ok, ahora hablemos sobre la sección del Listening, la segunda sección del TOEFL. La duración del Listening es de 36 minutos. También se ha recortado esta duración del año pasado, porque el año pasado podía ser 36 o podía ser 48, dependiendo si te llegaba una sección más o no. A veces te dan una adicional o no. Y en este caso ahora solamente es 36 minutos siempre. Ok, el número de preguntas es de 28 preguntas. En el Listening lo que va a pasar es primero te van a mostrar el audio. Te lo van a tocar una sola vez. No vas a poder repetirlo y cuando tú termines de escuchar el audio completo y tomar tus apuntes, recién te van a presentar las preguntas una por una. Los tipos de audios van a ser dos. Lectures y Conversations. Lecture en español no significa lectura. Ojo, mucha gente se confunde. Un lecture es una clase, entonces lectures significan clases. Los audios sobre lectures se diferencian de los Conversations en que son mucho más académicos. Imagínate que estás en una clase, tú, escuchando a un profesor dar una ponencia o una presentación, va a hablar sobre un tema académico, un monólogo usualmente, y tú vas a tener que básicamente entender los conceptos, la terminología académica. Son más difíciles que las conversaciones. Las conversaciones son más sencillas, son dos personas y usualmente van a hablar de temas más coloquiales, más simples, más del día a día. Te van a venir tres lectures y dos conversations y los lectures son más difíciles, la gente sufre más con ellos y también son más largos porque un lecture va de cuatro a cinco minutos, mientras que una conversación va de dos a tres minutos. Por cada lecture vas a recibir seis preguntas y por cada conversation vas a recibir cinco preguntas. Y en cuestión de los tipos de pregunta, son varios pero lo más importante son estos, los detalles, preguntas de inference, preguntas de matching, de attitude y de function, ¿ok? Si quieres saber más sobre ellos y si quieres profundizar sobre el TOEFL, tienes que ver nuestro vídeo completo sobre listening, ¿ok? TOEFL listening, para que puedas aprender la teoría de cada una de estas preguntas que va a ser fundamental para que consigas un buen puntaje en el TOEFL. También te recomiendo que completes todos los ejercicios del libro gratuito que ya debes tener y si no lo tienes, bueno, ve a la descripción y sigue las instrucciones. Muy bien, si quieres ejercicios adicionales del listening, tienes nuestro ebook gratuito con 100 preguntas, ve al link de la descripción y sigue las instrucciones. Muy bien, y llegamos a la tercera sección del TOEFL, la sección más temida por todos los hispanoparlantes, ¿no? La sección de speaking. Acá vas a poder encontrar el curso completo de speaking, también está en la descripción de abajo, pero ahora te doy una introducción sobre esta sección. Bueno, hablemos de la sección más temida, de lejos para las personas, y no solamente los hispanoparlantes, sino también otras personas de otros continentes, ¿no? La sección de speaking, ¿ok? La sección de speaking es de lejos la más corta. Toma solo 16 minutos, pero también es la más intensa. En esos 16 minutos te van a dar cuatro preguntas o cuatro tasks, como lo llamamos en el TOEFL. Estos tasks van a venir uno tras otro sin pausa, y tú vas a tener que hablar por en algunos 45 segundos, en otros 60 segundos, y eso va a ser suficiente para que una persona experta, para que un examinador pueda determinar en qué nivel hablas inglés. Los tipos de preguntas o los tasks son cuatro. El primero es un task independiente. Independiente significa que tú vas a dar tu opinión, ¿no? No tienes que reportar, no tienes que resumir. Simplemente tienes que dar tu opinión, lo que tú piensas. Algo personal. Por eso se llama independiente. Los tasks dos, tres y cuatro son distintos porque ya son tasks integrados. Eso significa que tú no vas a dar tu opinión, sino que tú vas a tener que reportar y resumir información que has escuchado o que has leído. Y si quieres saber más, vea nuestro video sobre el TOEFL contra el IELTS, el TOEFL tiene una gran particularidad que es que necesita, depende mucho de tu habilidad de escuchar. En los tasks dos, tres y cuatro tú vas a tener que escuchar audios y después reportar y resumir lo que dice la persona en el audio. Entonces eso es algo muy importante porque si tú tienes un nivel bajo de escuchar, entonces el TOEFL tal vez no es lo mejor para ti. Y por el contrario, si tu habilidad de escuchar es una de tus fortalezas, entonces el TOEFL va a ser bastante beneficioso. El task número dos se llama Campus Situation y es una conversación que vas a escuchar y una noticia o un announcement que vas a leer y vas a tener que reportar sobre la opinión de una persona. El task número tres se llama General Specific y tú vas a tener que leer un artículo que contiene un concepto académico y después vas a escuchar parte de una clase en donde un profesor va a estar dando ejemplos o detalles sobre ese artículo y tú lo que vas a tener que hacer es resumir y reportar esos detalles. Y el task cuatro se llama Summary y básicamente lo que es un resumen de un audio de una clase completa que vas a escuchar y tú tienes que resumir los datos importantes. En todos estos tasks sí vas a tener un tiempo de preparación que te dan antes de dar tu respuesta, ya sea antes de escuchar la pregunta o ya sea después de escuchar la pregunta o justo después de haber terminado de escuchar el audio. Pero este tiempo de preparación, esa también es una de las particularidades mejores conocidas del TOEFL, es bastante corto y a los alumnos los estresa en sobremanera. Para el primer task tienes 15 segundos para prepararte, solamente 15. Para el task dos y tres te dan 30 segundos para realizar tus apuntes y para el último task te dan 20 segundos. Entonces es un tiempo de preparación bastante corto y para esto tienes que practicar mucho. Si quieres saber qué hacer tienes que ver nuestro video completo sobre la lección de speaking. Es gratuito así que míralo completo para que sepas qué hacer y tengas una buena idea. Y también tienes los ejercicios para que practiques nuestro ebook gratuito. Y si no lo has descargado, todavía no lo has pedido, ve a la descripción y sigue las instrucciones. Pero lo que sí te debo decir es esto, que la sección de speaking es distinta a la sección de listening y a la sección de reading. Y es que si a ti te cuesta speaking, la mayoría de personas no va a poder mejorar por su cuenta. Es simplemente una realidad que vas a tener que afrontar. A diferencia de listening y reading que son más pasivos y que tú puedes practicar, puedes aprender, puedes enseñarte a escuchar, enseñarte a leer, pero no te vas a poder enseñar a hablar porque hablar siempre es algo activo y va a tener que haber una persona ahí que te corrija cuando estás hablando mal. Entonces, si tú en verdad valoras tu educación, si tú valoras tu futuro, si no te tomas esto como una broma, si en verdad tienes este sueño de ir a estudiar al extranjero, lo mejor es que inviertas en un buen coach, en un buen entrenador para que te ayude con esta sección. Si quieres saber más de nuestros cursos y de nuestras asesorías en Liberty, ve a nuestra página web que está acá abajo para que veas nuestros paquetes de preparación que ya han ayudado a más de mil alumnos a conseguir sus sueños. Muy bien, si quieres una buena preparación, en verdad esta sección de speaking no debería ser tan complicada. Igual tienes ejercicios de práctica de nuestro ebook gratuito con 100 preguntas del TOEFL. El link está en la descripción de abajo. Muy bien, ahora vamos a ir a la cuarta y última sección, es la sección de writing. Tenemos dos lecciones de writing, dos lecciones completas para la primera pregunta que es el writing integrado y para la segunda pregunta que es el academic discussion. Lo puedes encontrar acá o si no en la descripción de abajo. Ahora vayamos a ver una introducción sobre la sección de writing. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de la sección de writing, de escritura, del TOEFL. Esta es la sección que ha cambiado más desde la última versión. La duración ahora es de 30 minutos. Antes de julio del año 2023 era de 50 minutos. Ahora ha cambiado. Y de esos 30 minutos, 20 minutos es para el primer ensayo y 10 minutos para el segundo ensayo. Tenemos que apuntar que este tiempo no incluye el tiempo para leer el artículo ni para escuchar el audio en el primer ensayo. Entonces esos 20 minutos que te dan son exclusivamente para escribir y eso es algo bueno. Hay dos tipos de pregunta, dos ensayos que vas a tener que escribir. El primero es el ensayo integrado y el segundo el academic discussion. En el ensayo integrado vas a leer un artículo y después vas a escuchar un audio en donde un profesor o profesora va a estar criticando el artículo. Y tú lo que vas a tener que escribir básicamente es un ensayo de cómo el profesor está criticando el artículo. Resumir los puntos de la crítica. Es por eso que se llama integrado porque tú no es tu opinión sino que reportas y resumes. Es un tipo de pregunta, un ensayo que tiene bastante teoría detrás así que te recomiendo que veas completamente y con mucho detenimiento, con mucha concentración, nuestra lección completa de integrated writing. Y la segunda pregunta es la pregunta nueva que ha sido añadida recién hace unos meses que es el academic discussion. Es una pregunta muy rara pero en verdad es muy eficiente, muy directa y al punto. A mí me gusta mucho. Es una pregunta que básicamente simula un bulletin board, un foro de discusión de los alumnos en donde un profesor pone un tema y los alumnos tienen que responder. Entonces en este aspecto sí va a contener tu opinión pero tu opinión de una forma muy acotada al tema que se está discutiendo. También hay bastante teoría detrás así que ve a ver nuestro vídeo completo de la academic discussion. Recuerda que hay dos vídeos, dos lecciones distintas para writing, una para el ensayo integrado y otro para el academic discussion. Míralas completamente. Y también practica con nuestro ebook gratuito. Si no te lo has descargado todavía anda en la descripción. Sigue el link. Ahí vas a encontrar preguntas actualizadas para este nuevo tipo de preguntas de academic discussion. Y una cosa más es que la sección de writing es parecida a la sección de speaking en el sentido que va a ser muy difícil para que una persona sola pueda mejorar. Tienes que tener a alguien que te diga cuáles son tus errores. Entonces si de verdad valoras tu educación y valoras el sueño que tienes de ir al extranjero invierte en un buen coach que te diga qué estás haciendo mal para que sepas cómo puedes mejorar. Si quieres saber más de nuestros servicios que han ayudado a tantos alumnos ve a nuestra página web que está en la parte baja del vídeo. Muy bien ya sabes de qué se trata esta sección de writing. Si quieres más material de práctica tienes nuestro ebook totalmente gratuito con 100 preguntas del TOEFL y el link está en la descripción de abajo. Perfecto entonces ahora tienes todo lo necesario para conseguir un gran puntaje en el TOEFL. Has visto esta introducción completa y ahora lo que toca es ir a ver cada lección individual del examen TOEFL. Mi recomendación es que veas cada segundo de los vídeos porque te voy a estar dando información muy condensada, muy sintetizada que no quieres perderla para tener una preparación adecuada. Después de haber visto este vídeo introductorio, el segundo vídeo, la segunda lección que debes ver es la sección de reading. Tercero es la lección de listening. Cuarto es la lección de speaking. Quinta es la lección de integrated writing y por último la lección de academic discussion. Hazlo en orden y estoy seguro que conseguirás un buen puntaje en el TOEFL. Acuerda que si quieres sacar esos puntajes más altos y si quieres asesoría personalizada en Liberty podrás encontrar toda la asesoría necesaria, más información en nuestra página web. Mi nombre es Rod, estoy con Liberty y te deseo mucha suerte en tu preparación para el TOEFL.